Hola, en el tutorial de hoy vamos a descubrir las novedades de la nueva versión de Mocha Pro 2020. ¡Vamos allá! Bien, hemos creado aquí una composición que en este clip nos iríamos a efectos y en Boris FX Mocha elegiríamos Mocha Pro. Fundamental tener la resolución en completo para poder abrir Mocha y dándole clic aquí en el logo se nos abre automáticamente la interfaz. Como veis es muy similar a versiones anteriores. Bien, alguna de las novedades que incluye sería aquí arriba en la esquina superior derecha este desplegable en el que podemos elegir el espacio de color de nuestra imagen y del viewer. Como veis incluye los estándares que se utilizan en cine y que podéis encontrar en otros softwares como Nuke, etc. ¿Veis? Podéis elegir aquí el que queráis. Vamos a utilizar el 709 en este caso. Otra de las novedades que incluye en nuestras herramientas aquí sería esta de aquí, el Area Brush, que lo que te permite es hacer una selección y cuando le das a Quick Mask automáticamente te crea esa máscara. Vale, también puede ser que le modifiquemos el radio, que elijamos un radio más grande, aquí veis 80. Y puede ser que al hacer clic directamente al soltar se os haga la máscara o que marquéis esta opción de Quick Mask y entonces al soltar el clic no se os acaba la máscara. Podéis seguir retocando máscara por otro lado o si os habéis equivocado pulsando Alt podéis borrar un poco de esa máscara. Y cuando ya lo tenéis claro le daréis clic y automáticamente se os crea esta máscara. Vale, esto es fundamental para hacer rotos rápidas sobre personajes que pasan por delante de nuestro background y queremos trackear o simplemente para cosas así que queramos hacer de forma rápida y no demasiado precisa. Vale, vamos a borrarlo. Y otra de las novedades y una de las más importantes que incluye esta nueva versión son los Mega Plates. Si os fijáis el interfaz del módulo es bastante similar al de Remove, de hecho podemos también eliminar objetos, ahora lo veremos. Pero vamos a ver brevemente cómo funciona y cómo podemos darle uso en nuestros planos para VFX en nuestras composiciones. Para ello primero tendríamos que realizar un track del background. Vamos a hacer una forma aquí. Colocamos nuestra superficie para simplemente comprobar que el track funciona correctamente. Aquí lo tenemos, vamos a marcar Perspective y vamos a trackearlo. Vale, ya lo tenemos. Como veis el track es súper sólido, funciona perfectamente. Vamos a quitar ya el grill y esto. Hay una cosa fundamental y es que al igual que en el módulo Remove tenemos que seleccionar todo lo que queremos utilizar. En el caso de los Mega Plates lo que te hace va a ser una imagen de grandes dimensiones que va a incluir todo lo que vemos aquí al principio y todo lo que vemos al final en una sola imagen. Con lo cual, que por eso se llama Mega Plates, puede crear imágenes de 8K, de 6K, de la resolución que sea en función del tamaño de nuestro footage. Así que vamos a marcar aquí la U, que es simplemente para afectar a todos los fotogramas en caso de que hubiéramos hecho muchos cambios en nuestro shape. Y vamos a hacer que ocupe todo el cuadro en todo momento. Entonces vamos a hacerlo así, nos vendríamos aquí al principio y vemos que nos falta un poco, lo terminamos de rellenar. Y pues vamos al final y exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar esto y esto. Ya vemos que nos ocupa todo el cuadro en todo momento. Vamos a desmarcar esta opción que es simplemente, como digo, para afectar a todos los fotogramas. En este caso solo tenía uno, pero como veis lo he hecho en mitad y al final y no nos ha creado nuevos fotogramas. Ya que tenemos todo el background, esto sería background, si tuviéramos algún elemento, por ejemplo una persona cruzando por aquí por delante, pues le podríamos enmascarar, la pondríamos por encima en foreground y ahora os digo cómo podríamos borrarla. En este caso no es el caso. Y nos iríamos aquí a un frame de referencia, vamos a irnos por ejemplo al 100. Bien, nos iríamos a Mega Plate y vamos a hacer que esto funcione. Le daríamos primero a Auto Step y vamos a hacer un render aquí en la tuerquecita. Bien, como veis nos ha creado una imagen súper grande, un Mega Plate que se llama, con el que ahora vamos a poder trabajar tanto en Photoshop como en After. En este caso yo lo voy a enseñar con After, pero voy a decir cómo podríais hacerlo. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos aquí una persona cruzando, sería tan sencillo como seleccionar la capa de foreground y darle a Remove Foreground. Y ya como tenemos el fondo seleccionado y trackeado, pues lo borraríamos como se hace en el módulo Remove. En este caso pues tenemos aquí nuestro Clean Plate, ahora vamos a crearlo. Y lo guardamos. Y ya podríamos, dándole aquí a Edit, podríamos abrir ese fotograma y trabajarlo en Photoshop para devolverlo a Mocha, pero en este caso os voy a enseñar cómo hacerlo en After Effects. Vale, volvemos aquí un momentito al módulo de Track y marcamos, vamos a seleccionar aquí Select Layer, y vamos a marcar en el fotograma 100, que es el que hemos utilizado para crear el Clean Plate, vamos a expandir esto al máximo para que sea nuestro frame de referencia, ¿vale? Entonces ahora esto simplemente lo podríamos guardar y cerrar. De vuelta aquí en After Effects, pues vamos a traer nuestro Mega Plate. Aquí lo tenemos, le daríamos a OK. Y teníamos que buscar nuestro fotograma 100, que sería aquí. Vale, nos ha cambiado el color, nos podríamos ir simplemente aquí a Interpret Fridge, Principal, y aquí en Colors Management podemos elegir que guarde el color original. ¿Veis? Ahora ya no hay diferencias de color. Y si os fijáis, pues el Mega Plate es mucho más grande. Vale, lo primero que tendríamos que hacer es precomponerlo. En este caso le vamos a dar a Leave All Attributes in Test. Habitualmente lo hacemos de esta forma, pero en este caso necesitamos dejar todos los atributos. Le daríamos a OK. Y como veis ya se nos ha precompuesto. Y ahora evidentemente, claro, es una imagen fija, tenemos que engancharla para que vaya trackeada a esto que ya hemos trackeado previamente en Mocha. Entonces nos colocaríamos en el frame 100 para comprobar que la imagen funciona perfectamente. Es así. Entonces volvemos a nuestro test. Nos iríamos aquí a Tracking Data y le daríamos a Crear Tracking Data. En este caso solo tenemos el background, pero si tuviéramos más capas, pues recordad que es el background la que hemos trackeado. Le daríamos a OK. Y elegiríamos la opción que queremos. CC Power Pin. Y fundamental aquí darle a todo el Switch Mode. Y seleccionar esta tuerquecita. Una vez hecho esto, ahora sí, le damos a Apply Export y automáticamente podemos ver que nuestro Mega Plate está puesto en la misma posición que nuestro clip. Si os fijáis, ahora vamos al principio y esto también sucede. Como veis, cambia un poquito la luz, evidentemente, porque en plano está congelado. Y ahora lo que podríamos hacer es simplemente irnos aquí a nuestro Mega Plate que lo hemos precompuesto. Esto es una imagen fija y podríamos trabajarlo de cualquier forma. Pues, por ejemplo, yo he creado aquí el logo de Mocha. Lo podríamos poner ahí. Y ahí lo tendríamos. De hecho, ahora podríamos quitar esta imagen y tendríamos simplemente el logo de Mocha ahí. Se nos acaba por la duración, no pasa nada. Podríamos ponerle su modo de fusión y ahí lo tendríamos trackeado. En este caso, igual no queremos hacer esto, porque esto simplemente era mejor hacer un track. Aunque para temas de Extension, Matte Painting nos vendría genial. Si fuera un background, poner unos árboles, unas montañas, etc. Vamos a quitarlo. Vamos a suponer que simplemente lo que queremos es retocar algunas partes. Entonces, nos podríamos ir con nuestra herramienta Clonar. Aquí al principio, le damos doble clic al archivo y vamos a suponer que queremos borrar simplemente algunas partes porque no nos gustan. Podríamos clonar aquí, aquí lo veis. Habría que hacerlo evidentemente con detalle y hacerlo bien, pero bueno, para mostraroslo yo creo que es suficiente. Y aquí, si os fijáis, he borrado un poco parte del muro. Vamos a asegurarnos que esté en todos los fotogramas. Y ahora, si volviéramos aquí a Test. Vamos a irnos aquí a la pestaña Composición. Si os fijáis, está ahí esto borrado. Vale, ahora si el caso es que pasa a las personas por delante, realmente estamos viendo solo el Clean Plate. Entonces, tendríamos que irnos a nuestro Frame 100, que es el que hemos utilizado de referencia. Y decirle, vale, solo queremos utilizar de este Clean Plate, pues esta parte. Le metemos un poquito de calado. Y le quitamos el solo. Y ahora, si os fijáis, pues hemos retocado en un frame fijo una imagen que realmente está en movimiento. Con lo cual, esto es muy potente y nos puede ayudar para hacer retoques. Si fuera, por ejemplo, que tiene muchas marcas de track, pues la podríamos borrar aquí. Venirnos aquí, utilizar la herramienta Clonar o llevárnoslo a Photoshop. Este Clean Plate, este Mega Plate. Borrar las cruces, las marcas y devolverlo. De forma que tendríamos aquí el mismo plano con todas las cruces, las marcas borradas. Añadir un Set Extension, algunos adornos para el fondo. De forma que esta herramienta creo que os puede ser muy útil para vuestras composiciones. Y recordad que utilizando mi código Nacho Hoyos en Boris FX a la hora de comprar un producto, recibiréis un 15% de descuento. Y yo os animo a todos a utilizar esta nueva herramienta de Mega Plate y que me enseñéis en los comentarios lo que vais consiguiendo con ella. Y si tenéis cualquier duda, estaré encantado de ayudaros. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!